Le quieren quitar el premio al señor Harry, el Duque del Monte, señoras y señores. Te cuento qué es lo que está pasando, porque no, es que esto es urgente lo que ocurre. Esto es urgente para Harry y pienso que si él tiene vergüenza, él no debería ni siquiera seguir con esto, pero eso no va a ser el tema. Te cuento que hay un comité que quiere quitarle a Harry esta nominación al premio de Pat Tillman, el premio que les comenté que quieren darle a Harry por su ardua labor y su contribución en el deporte de los veteranos específicamente. Y todo esto te lo comento en este video, entre otras cosas, porque ya sabes que nosotros no nos venimos con cosas, nosotros desglosamos tuto. Pues resulta que el señor Harry, por ESPN, la señora amiga de Meghan Markle, va a entregarle un premio. Ya lo llamaron, le dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a entregar un premio por tu ardua labor, que los Invictus Games, que tú has hecho esto, que has hecho lo otro. El hombre está ya arreglándose y todo emperiquetado para recibir este premio. Pero resulta que él lo está contando con la astucia de la madre de Pat Tillman, que en paz descanse. Pat Tillman, y te cuento por qué ella está tan molesta, es un veterano. Primero era un jugador de NFL, de fútbol. Un jugador de las grandes ligas, grandes ligas, por decir así, que estaba en el top de su carrera. Después de lo que pasó en las torres, él dijo, ¿sabes qué? Me voy a enganchar en el army. Y se fue a combatir en Afganistán. Lo que muchos héroes ahora mismo fueron allá, muchos perdieron la vida, como él. En ese momento, él ya no está con nosotros. Desde ahí en adelante salió los premios Pete Tillman Award. Estos son los premios que se les da a personas que han sido destacadas en el deporte. Entonces, ¿qué pasa? Que estos premios son para personas muy interesantes. Resulta que ahora en estos días se ha dicho que Serena Williams va a ser la persona que le va a entregar este premio. Y esto se transmite por ESPN o es organizado por ESPN de la misma fundación de Pat Tillman. Bueno, pues habíamos dicho esto y yo incluso había dicho que cómo es posible que una persona que ha hablado tanto de las 25 piezas de aéreas y ha desacreditado tanto la vida militar tenga tantos premios, ¿no? O sea, qué bueno que se los den y todo, pero la pregunta es, ¿se lo merece? ¿Cuál fue el premio de la aviación? La madre de Pat Tillman, Mary Tillman, ella dijo claramente que hay personas que encajan mejor en este premio que el mismo Harry. Hay individuos trabajando en la vida de la comunidad de los veteranos que están haciendo un tremendo trabajo para asistir a los veteranos. Personas, dice ella, que no tienen el dinero para poder hacer esto. Es decir, que ella quiere decir en este sentido que no tiene las influencias para ganar un premio como Harry. Se supone que un premio no debe tener ningún tipo de influencia, ni una influencia mental, ni una influencia de dinero, ni una influencia de amigos, ni una influencia de nada. Aquí no debería ser un asunto de nepo, baby. O sea, si tú te vas a ganar el premio porque tú hiciste una ardua labor decorando la escuela todos los días, bueno, pues no tienes por qué darme dinero a mí para que yo te premie. Ya ven por dónde va el asunto. No estoy diciendo que él lo ha comprado, pero es lo que se comenta, la opinión por ahí de gente que dice que él ha comprado este premio y que ellos han comprado otros premios. Entonces, el premio Pat Tillman se otorga a héroes anónimos y el año pasado el ganador fue el personal de entrenamiento de los Buffalo Bills que reanimó a Damar Hamlin. Damar Hamlin, para que sepan, esto fue muy sonado el año pasado, es una persona que sufrió un asunto, un paro en el medio de un juego de la NFL. Entonces, esta persona, la persona que ganó el premio el año pasado, ayudó a reanimar a Damar Hamlin, que sufrió este paro en medio del juego. Él es considerado un héroe por haber hecho una labor de segundos que hizo que esta persona, que este joven pudiera seguir viviendo. Si no lo hubiese hecho, tal vez no estuviera con nosotros. Son como cosas específicas que pasan, que hacen que la gente les diga, ¿saben qué? Entonces, vamos a darle el premio a fulano de tal. ¿Por qué? Porque es una persona que ha tenido una labor ardua en este sentido. Es decir, ¿qué ha hecho Harry? Harry no ha hecho algo relevante, más que tener una fundación que apoya a los veteranos. Apoya, y digo apoya, entre comillas, porque todos sabemos y estamos conscientes de que esto es un show de moda para Meghan Markle. Allí no vemos ningún tipo de cosas que tú puedas decir. Victus Games ha sido algo que ha llenado todos los espacios de los veteranos que han estado deshabilitados y les han dado una oportunidad. No, tú recuerdas Invictus Games por la clase de pasarelas de pantalones cortos que hace Meghan Markle, por la clase de joyas que tiene la señora Meghan Markle, por la clase de cosas que ella hace. Entonces, no solamente eso, la madre dijo que hay otras personas que se lo merecen y que ella no ve a Harry, que a pesar de todas las cosas que ha hecho, no cree que este hombre se merezca ganar este premio. Ella dice que está en shock, que está incómoda, que ella nunca se le consultó. Pero si ella piensa, porque parece que ella es obviamente la cabecilla de todo esto, si ella piensa, ella lo dejó como en manos de una comitiva. Ella hasta este momento había entendido que las decisiones que habían tomado estas comitivas en ESPN habían sido decisiones muy buenas hasta el momento. Ella dice que está en shock, que está molesta, que está triste. La mujer que está votando como por los oídos, señoras y señores. Pero no es la única que ha hablado. A raíz de estos comentarios y bueno, antes de los comentarios y a raíz de los comentarios de la madre, muchas personas han mostrado su desacuerdo con este premio a Harry. Pat McAfee de ESPN ha dicho y ha acusado a su propia red de ESPN de hacer un mal trabajo. Dice que ellos solamente están tratando de que están tratando de molestar la paciencia, eligiendo a Harry. Dice y todavía él es un príncipe. Él dijo que no le llamaran príncipe y aquí está en New York Post. Esto ha salido por todos los lados. La gente está comentando sobre este tema. Dice va a ser el príncipe Harry, dice McAfee. Quien no quiere, según pienso, le llamaran príncipe jamás. No es así. Entonces, señoras y señores, estas mujeres y ahora hay una comitiva de personas que están recolectando firmas para que este premio no se lo den a Harry. O sea, a este nivel y sé que los que son fans de los duques dirán, pero qué tienen en contra. Dicho de toda esa señora por las redes sociales, que cómo es posible que ella tiene que informarse, que Harry, que ha sido una persona que ha contribuido, que. Y no leyeron el libro de las 25 piezas de ajedrez, las malas prácticas que hizo él durante estaba en Afganistán en el 2004, 2005, me parece. Si la madre de quien falleció y de quien es el premio no está de acuerdo con que se dé el premio, pues entonces qué más tienes que hacer? Si el premio se le dio el año pasado a una persona que ayudó a resucitar a otra cuando hubo un momento importante. Yo me pregunto qué ha hecho este señor más que haber servido al ejército en un momento por determinación de la misma monarquía para ganar este premio. Yo no he visto algo que se haya contribuido en específico como algo, porque si si es por fundaciones, hay muchas fundaciones que van a ser premiadas. Hay muchas fundaciones que ayudan a veteranos, que ayudan a niños, que ayudan a adolescentes, pero él como persona va a analizar bien, porque yo sé que tenemos muchas neuronas y podemos pensar y somos personas inteligentes. Y yo me pongo a pensar qué ha hecho este señor para destacarse, que no sea ser un príncipe por herencia. No ha hecho absolutamente nada y lo único que ha hecho con Invictus Games es poner a la mujer a modelar en pantalones cortos y en joyas. No ha habido algo. Váyanse a los informes de todo lo que ellos han declarado de impuestos y no hay absolutamente nada que pueda determinar que estas personas estén contribuyendo en algo en específico para cambiar el mundo, para cambiar algo, para ganarse un premio de esta magnitud. Este hombre fue un verdadero héroe, salió de su conformidad de ganar millones, de tener una vida de celebrity para irse a Afganistán a que lo combatieran en primera línea. O sea, eso fue un verdadero héroe, tú intercambiarte por el bienestar de tu país. Entonces la madre de Pat Tillman dice, óyeme, pues tiene que ganárselo un americano que haya, se haya fajado y que no tenga los recursos que tiene Harry. Y dijo muchísimas cosas. Yo les estoy resumiendo, pero esta señora estaba molestísima. Por otro lado, se habla del regreso de la princesa Katherine, supuestamente podría regresar en una semana en el Wimbledon, el juego que se hace todos los años donde ella no deja de asistir al Wimbledon. Allí ella siempre está. Puede ser que asista, pero puede ser que no, porque resulta que estos juegos, en estos juegos se pasa uno varias horas, varios minutos, pero el año pasado estaba tan activa que hasta gritaba de la emoción, estaba súper emocionada de estar en estos juegos. Puede ser que la veamos de nuevo pronto, como en una semana, en estos juegos. Pero las cosas allí están un poco calientes porque también el Rey Carlos supuestamente ha sacado a su hermanito Andrés de la mansión, señoras y señores, supuestamente, según de son, y esta mansión se va a quedar a merced del Rey Carlos para alquilarla, para hacer dinero con ella, para hacer muchísimas cosas. Yo no sé qué ustedes piensan de todo esto, porque esto está increíble, todo lo que ha estado ocurriendo. Soy Adriana Hernández y esto es tal como es. Bye, bye.